La muerte de Jesús en la cruz La muerte de Jesús en el primer tercio del siglo I ¿Pero podemos saber su fecha exacta? ¿Hay pruebas bíblicas que muestran en qué año murió y en qué época del año? Muchos historiadores han colocado la muerte de Jesús en el año 33 de nuestra era por la simple razón de que murió a los 33 años y medio ¿Pero tienen razón en afirmar que murió en el año 33 de nuestra era? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad Estas 70 semanas expresadas en este versículo es un tiempo dado por Dios a Daniel a través del ángel Gabriel ¿Pero cuántos son 70 semanas? Sabemos que una semana está compuesta por 7 días por lo tanto, para saber cuántos son 70 semanas solamente tenemos que multiplicar 70 por 7 lo que nos da un total de 490 días Ahora bien, estamos hablando de 490 días literales o 490 días proféticos Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas Bíblica históricamente sabemos que fue Artajerges, rey de Persia quien dio la orden para restaurar y reedificar Jerusalén y eso fue en el año 457 antes de Cristo Por lo tanto, si sabemos que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas más 62 semanas podemos decir con certeza que no estamos hablando de días literales ya que el Mesías príncipe no apareció unos 400 días después de la salida de la orden en el año 457 antes de Cristo sino de días proféticos Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra llevaréis vuestras iniquidades 40 años un año por cada día Día por año, día por año te lo he dado Por lo tanto, si el texto reza 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad podemos decir que estamos hablando de 490 años y no de 490 días literales Ahora y así, podemos ir al asunto en cuestión ¿Cuándo murió Jesús? 70 semanas o 490 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas o 49 años y 62 semanas o 434 años La orden de Artajerges, rey de Persia para restaurar y edificar Jerusalén fue dada en el año 457 a.C. y la reconstrucción y restauración de Jerusalén se terminó al fin de los 49 años o siete semanas de la profecía de Daniel Por lo tanto, la reconstrucción y restauración de Jerusalén concluyó en el año 408 a.C. Por otra parte, Jesús fue ungido del Espíritu Santo en ocasión de su bautismo Por lo tanto, del año 457 a.C. hasta el ungido, bautismo de Jesús hubo 69 semanas o 483 años que es el resultado de las siete semanas del 457 a.C. al 408 a.C. más 62 semanas del 408 a.C. hasta el año 27 d.C. y después de las 62 semanas, o sea, después del año 27 d.C. se quitará la vida al Mesías es decir, al concluir los 483 años, Cristo debía morir ¿pero en qué momento? y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio o la ofrenda Del año 457 a.C. hasta el tiempo de los gentiles hay 490 años o 70 semanas Hasta ahora, teníamos 69 semanas divididas en dos periodos uno de siete semanas o 49 años que concluían en el año 408 a.C. cuando se termina la reconstrucción de Jerusalén y otro periodo de 62 semanas o 434 años que van desde el año 408 a.C. hasta el año 27 con el bautismo de Jesús pero el profeta Daniel nos dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos por lo tanto, del año 27 d.C. hasta el año 34 d.C. tenemos la última semana de las 70 semanas de la profecía de Daniel En el año 34 d.C. en dicha fecha, por auto del Sanedrín judío, la nación escogida por Dios selló su rechazo del evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los seguidores de Cristo Entonces, el mensaje de salvación, ya no más limitado al pueblo elegido, fue dado al mundo Por lo tanto, las 70 semanas o 490 años quedan establecidos de forma irrefutable en el año 457 a.C. hasta su fin en el año 34 d.C. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda El Mesías príncipe fue cortado a la mitad de la semana ¿De qué semana? De la última semana de los periodos proféticos entre el año 27 d.C. y el año 34 d.C. Por lo tanto, la mitad de la semana se encuentra irrefutablemente en el año 31 d.C. En el año 31 d.C., tres años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4.000 años había prefigurado al Cordero de Dios El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años Jesús inició su ministerio en el año 27 d.C. con 30 años Por lo tanto, sabiendo que murió a la mitad de la semana que va del año 27 al 34 d.C. De forma irrefutable y categórica, podemos decir que murió en el año 31 con 33 años y medio Jesús fue crucificado en Pascua, primavera del año 31, a los 33 años y medio de edad Ahora bien, ¿cómo puede morir Jesús en el año 31 d.C. con 33 años? La confusión de esos dos años y medio de diferencia se debe a un monje llamado Dionisio Lexiguo en el siglo VI El cual determinó el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre del año 753 después de la fundación de Roma Equivocándose en varios años De haber sido como dijo Lexiguo, el rey Herodes hubiera muerto años antes del nacimiento de Jesucristo Y, según la Biblia, este gobernante ordenó la persecución y muerte de los niños menores de dos años Con la intención de matar a quien se convertiría en el personaje central del cristianismo y redentor nuestro Amo el Espíritu Charlie Gracias.